204, 303, un poquito más. Sí. Han dicho los cojones, te andamos sin tiempo. ¿Cómo suben ahora todo? Esto es ahora, le falta 25 minutos. 5, 4, 3, 2, 1, stop. 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 ¡Dale, dale! ¡Cuando pueda! ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué puta! La mente no mató, si falta mucho la rueda. Te salió el hombre ahí. ¿Estás solo? Sí. ¿No os puedes ayudar? Sí, sí, es que... 3, 2, 1, stop. 3, 2, 1, stop. 3, 2, 1, stop. 4, 2, 1, stop. 4, 2, 1, stop. 1, stop. ¡Aha, va, va, va! 5, 2, 1, stop. 5, 2, 1, stop. 6, 2, 1, stop. Cuando puedas Gracias Gracias Voy, voy Gracias, tío 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 No, 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 gracias No, no, gracias Cuando pueda Cuando pueda, gracias Cuando pueda, gracias No, 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 no Está bien Ah Ah Woo Man 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 Ah Fuck I'm sorry No Fine I'm sorry This That I have You ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Oh! ¡Fuck! 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 Joder, es un muerto Ay, qué estrés Ahí está, lo tengo, lo tengo Mira que lo tenía visto del vídeo Ahí está, lo tengo Ay, que me choco Lo estoy Gracias Mierda Mierda Bueno Gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuck! ¡Gracias! 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 ¡Buena! ¡Ale, Gemi! Dale, dale, dale No, no, da igual, da igual Ya estoy reventado Vamos los dos juntos ¡Ale, Gemi! ¡Ale, Gemi! ¡Buena! ¡Madre, partió el sillín, no se que ha pasado! ¡Buena, espera! ¡Ay, sí! ¡Ale, Gemi!